Mayores oportunidades y hasta internacionalización son los principales propósitos con los que la región le apuesta a la primera plataforma empresarial del Pacífico, una iniciativa que busca conectar a las empresas con todo tipo de mercados. Creo que es un esfuerzo muy importante, una apuesta muy importante. Nosotros de la Gobernación del Valle estamos apoyando desde el hub de e-commerce, que es una plataforma digital en donde se puede vender por cualquier lugar. Tenemos marketing digital también para ofrecer. Que nos permita generarle una ruta internacionalización a los empresarios y a las empresas, especialmente el litoral pacífico. Es la primera vez en la historia de nuestra región que hay una confluencia de fuerzas institucionales. La plataforma promueve prácticas empresariales responsables, asegurando que las iniciativas no solo impulsen el desarrollo económico, sino que también garanticen la sostenibilidad ambiental y social a largo plazo. Nos va a permitir no solamente visibilizar y posicionar los productos, además de comercializarlos, sino también demostrar la esencia de nuestros territorios a través de lo que ofrecemos. A esta estrategia se suman ruedas de negocio que se adelantarán en festividades estratégicas como el Petronio Álvarez.